Mucho gusto tener a todos aquí para presentar el programa de Wakeland. Mi nombre es Luis Garga y soy el presidente de esto. Estamos emocionados de tener esta oportunidad de trabajar en un fondo de 20 millones que va a poder incrementar nacionalmente, donde se van a poder beneficiar en este programa. Es un un proyecto tremendo porque vamos a ver el expandir el programa Wake, es asegurar comida, va a aliviar la pobreza y va a apoyar la estabilidad de Conecta. Y esto no podemos hacer esto nosotros solos. Y por eso es que estoy muy orgullosa de sentarnos con nuestros compañeros unidos, los agricultores, todas estas organizaciones que nos acompañan al día de hoy. Juntos en este esfuerzo, este proyecto va a apoyar a nivel estado local, comunidades y a otras organizaciones sin lucro con un enfoque en la gente que no ha sido servida. Esto realmente es algo sobresaliente y se una una estrategia nacional, algo complementa a una estrategia de evitar el hambre. Hace unas semanas en la Casa Blanca sobre la nutrición y salud. Y lo que escuchamos fue que hubo una entrega a un WIC a modernizar y para trabajar con otras agencias a través del gobierno como HHC, identificar gentes que puedan integrarse a este programa WIC. Esto viene una historia muy enriquecedora. Ustedes saben, estamos con mucho gusto continuar con esta historia que empezó hace 50 años sobre el hambre y la salud. Y esa conferencia avanzó y la legislación crea WIC y el SNAP y alimentos en la escuela. Y ahí estábamos desde la creación de esto. Y estamos orgullosos de hacer este proceso para construir más, estar trabajando con nuestros compañeros y nuestros que abogan por nosotros, que abogan a extender este programa. En 1972, el WIC en un experimento y luego en 1972, el senador movió a nacer el programa nacionalmente, tener evidencia médica que hizo esto posible y luego para asentar el trabajo para la legislación de este WIC en 1978 y pasó este póliza. Pero todavía hay trabajo que se puede hacer. hacer dos mil preguntas a la administración que quiso hacer fondos que eran apropiados por por eso. Y tuvimos una este donde se pueden dejar los fondos y se entregaron los fondos. Y después de eso, FRAC no ha dejado de trabajar WIC. Seis mil millones participantes son servidos por WIC. Hay muchas que que faltan. Y por eso es que estamos reunidos el día de hoy. Estamos haciendo este trabajo por queremos alcanzar más. Es un honor para mí estar aquí con el doctor. La de la Secretaría de Agricultura y la diputada de de la comida y nutrición. Y también nuestros compañeros de los fondos. los fondos. Así que se la voy a pasar a Dr. Brown. Gracias por tu liderazgo y tu inspiración. Estamos muy agradecidos por tener y mostrar este cambio monumental. Y ahora se la paso a ti para tus comentarios. gracias. Y abrimos esta conversación el día de hoy. El por qué. Porque estamos aquí. Gracias a todos por tenerme el día de hoy aquí. Para mí es un honor hablar con un grupo increíble líderes de con la comunidad y servicios del público. Estamos aquí hoy hablar para un programa que es importante para todos en este país y como el es un tema que también entra mi corazón WIC es un programa nacional. Todos sabemos que les da a las mujeres embarazadas embarazadas y a los niños educación y comida para vivir una vida feliz y también sabemos que la evidencia es clara. Participación del WIC es para menos muertes, para menos incrementar en la salud y el peso del bebé, pero también mejor académico para niños. WIC continúa siendo un mayor por una una intervención disponible para aprender sobre la salud y tener buenos objetivos. Es una capacidad como dijo Luis, solamente la mitad de la gente participan en esto. Ahora necesitamos conectar más mujeres y niños a WIC a reforzar este programa para que los que se se registran tengan todo el tiempo que son elegidos. Y por eso estamos trabajando en este programa y por eso estamos trabajando en este programa y hoy queremos la promesa del futuro de WIC. Este programa tiene que le importa a mucha gente. Celebramos las diferencias en los cambios de vida que hacen y extender este alcance. WIC es muy personal para mí porque es primero porque soy mamá. Es muy personal para mí porque tengo fiem familia que participa y que dependen de WIC es un recurso nutricional y también me importa y para todos porque somos americanos que nos importa el futuro de este país. Reconocemos que los líderes del futuro van a estar más preparados. Así que estamos incrementando, mejorando la tecnología, innovar los avances, la experiencia de WIC y de compra. Y también estamos poniendo pilotos donde se puede comprar en línea para que sea el compra más conveniente y no haya un estigma. Y como todo lo que hacemos, estamos poniendo equidad en los centros de todo este. En lo que modernizamos esto, en lo que quitamos las barreras, en los resultados para la gente de color y otras personas y vemos signos de progreso. La participación de la participación de las familias afroamericanas y latinas ya son más grandes y lo racial ha sido hasta firme. Pero hay más trabajo que se tiene que hacer y no podemos hacerlo solos. Estamos agradecidos por el esfuerzo, por todas las organizaciones que participan, como FRAC, como la WIC National, el American Académica Pediátrica, el US Health, Native Americans de Cultura y todos estos programas tienen una entrega grande haciendo que todos los niños tengan una nutrición grande. Es un reto para nuestro país y eso en manos de los humanos se va a tomar todos para hacer la diferencia. Sepan que USD es orgulloso de estar asociados con todos ustedes, con este grupo tan trabajador para hacer que las mamás puedan tener, porque los niños de hoy son líderes del futuro y los futuros niños van a cambiar el mundo. Gracias, Luis, a todos. Luis, se la paso y les deseo un día muy productivo. Gracias, Bernal. USD está guiando el camino para los futuros de nuestra ciudad, a nuestros pequeños tengan un inicio de vida, nutrición. Ahora se lo voy a padecer a su colega, Jaycee, la secretaria de la nutrición de comida, que también ha sido una campeona de WIC y de programas nutricionales. Te dice, comparte con nosotros la forma modernizada para que más familias puedan accesar a ese programa. Gracias, Luis. Gracias y gracias al doctor Bernal por estar aquí. Nosotros y yo nos comunicamos regularmente y estamos agenda. Es algo que creemos muy profundo. El trabajo de que hacemos juntos para hacer este programa más fuerte. es un interés personal de las dos. Yo no más quiero dar gracias a Frank y a todos los personas que están celebrando estas cosas emocionantes que están pasando. También gracias por la historia que estás alcanzando. Estamos tan contentos de ser socios y saber dónde estamos. Así, con esta inversión que ha estado haciendo el USD, los servicios nutricionales y la fundación modernizado y modernizando y la innovación y las iniciaciones que se están haciendo y esfuerzo, esfuerzo para alcanzar a más mamás, padres, infantes y niños y niños y ser virus mucho mejor como parte de nuestra modernización. Vamos viendo algo muy cerca de estos programas. Asegurarnos que todas las familias sepan de este programa, que los accesen especialmente usando la tecnología, el trabajo, la participante, la experiencia, nos tocan todos los aspectos de WIC, la aplicación, la educación nutricional, los registros, la tienda, las compras en tienda y se va a tomar a todos, trabajar juntos y envolvernos con ideas innovadoras. Y han escuchado de WIC es un programa tremendo, es algo increíble, es algo que es tener fuerza y conectar más gente a este programa maravilloso. Mañana vamos oficialmente anunciamos tres fondos grandes para ver de lo que se nos ha dado la comunidad de innovación con la cooperativa en una acciones y lo que llamaremos chao. Y estamos aquí hoy celebrar este alcance y escuchar de todos nuestros socios sobre el esfuerzo y nos da mucho gusto el seguir y que viene de esta colaboración. Y como las innovaciones de la comunidad de Frax van a continuar con los socios, innovar estrategias y probándolas a nivel local, con socios de la comunidad innovadores y campeones, asegurarnos que estamos alcanzando la población que no ha sido servida. Se lo voy a pasar a Frank, pero antes que haga eso, quiero ver los esfuerzos que van a complementar este trabajo y esta modernización. Por ejemplo, por ejemplo, ahora alcanzamos otro programa, cómo poder ayudar a mamás embarazadas, niños y entienden cómo pueden incrementar la salud de su familia y que puedan tener comida saludable. Esa historia, esfuerzos como estos están entregando, alcanzar familias que asegurarnos que estamos entregando, que estamos hablando con las familias sobre su necesidad. Y también compras en la tienda, en los farmers markets y muy pronto en línea. Por ejemplo, mañana vamos a anunciar 10 millones de fondos a las 19 agencias donde van a mejorar la experiencia modernizando el compra y trabajando el camino en compras en línea. Van a encontrar una variedad de esfuerzo más fácil para los participantes. Comidas elegibles y comidas elegibles y trabajando en lo que es a las tiendas y encontrar mejores participantes. Con los participantes, sepan que la experiencia de compra ya sabemos que no es fácil. Así que estamos tomando acciones en su retroalimentación, encuestas y finalmente vamos a anunciar. Más de 23 millones a 66 agencias a nivel de estado para mejorar la tecnología. Estos proyectos se van a extender a los participantes para que se conecten, para que cómo se en sus vidas, como los fondos a juntas, como hagan unas mejoras con los participantes de Wix y sus necesidades. Esto incluida mejor lenguaje, apoyando personas que no tengan un idioma de español y este webinar es un ejemplo de que se ha estado dando en español. Algunas informaciones que el 27% hacen menos de 37 y su único contacto es su celular. Así que tenemos que asegurarnos que si se quieren comunicar. Este proyecto también va a ser más fácil tener retroalimentación para satisfacción, problemas para que podamos servir mejor. Esto es solamente algunas iniciativas en colaboración con muchos de nuestros socios y queremos energizar. ¿Dónde vamos a estar en seis meses, en un año, en dos años, últimamente estos esfuerzos, nada más es mejorar el programa. Es para los niños, las mamás y que tengan éxito. Yo creo que estamos aquí hoy porque no creemos en nuestra o realmente creemos en la gente y quiero darle las gracias por ser socios en el trabajo que vamos a estar haciendo juntos. Gracias, Stacy. Gracias, Stacy. Esto es algo muy emocionante. WIC es los esfuerzos de cómo se van a hacer más fuertes para la gente necesaria. Vamos a ver cómo, qué tan grande es WIC. Tenemos un participante el día de hoy, es más Moraco, es de Norse H y es de la tribu Cowen y nos encanta que compartas lo que WIC ha hecho para ti y tu familia. Gracias. Gracias. ¿Por qué no ha ayudado WIC? No puede ser mal, te da todo lo que la familia necesita. Yo era una mamá joven de 19, no sabía sobre WIC y alguien de la comunidad supo que estaba embarazada y dijo, ve a WIC, te van a ayudar con tu embarazo, alimentarte, que te sobre la fórmula. Te van a ayudar en todo desde COVID ha sido sorprendente porque no tenemos oficina para los de la tribu y tuvieron que manejar 45 millas cada vez que teníamos una cito. Desde la pandemia no tengo que manejar hasta la oficina, me llaman desde que tenemos el app, todo es en línea, es más fácil hacer las citas, no tengo que salarme de la, no tengo que dejar mis niños. Ahora tienen cuatro años, el año que entra ya terminan, lo vamos a extrañar. Ellos pueden gastar el dinero en otras personas. Ellos pueden ir a la tienda diciendo yo quiero esto, yo quiero lo y escogen hacerlo, lo aman y se mantienen alimentado. Cuando estaba embarazada de mis gemelos me pusieron en descanso. 14 semanas y ya casi los perdí a mis gemelas, pero porque tenía WIC pude proveer la nutrición que necesitaban y la hicimos y la hicimos hasta 36 semanas porque fue súper para mis gemelas. Ahora no sé qué hubiera hecho porque no teníamos dinero que venía. Mi esposa trabajaba duro. Yo no trabajaba. Yo trabajaba como un empleado federal. Dos, dos años de aprobación, así que no tenía las horas suficientes. Así que WIC esencialmente nos dio la nutrición que necesitamos en mi embarazo total. Así que gracias. Gracias, gracias. Gracias, Jessy. Eso fue fue una herramienta muy poderosa. Eso es porque estamos aquí y porque estamos reunidos. No quiero no sé cómo agradecerte lo suficiente, lo que significa el mundo para nosotros. escuchar lo que ha hecho este programa para ti y solamente las fuerzas que queremos hacer y lo que tiene WIC y lo que estamos tratando de que toda la gente, más gente tenga acceso a esto. Con eso, gracias, 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 Jessy, por esto, con esta idea y el alcance y qué tan importante es tenerlo. Quiero pasárselo a mi colega Jerry Hensche. Es la directora de las pólizas de los programas de educación temprana. Nos encantaría escuchar un poquito más de la innovación del alcance de WIC por parte tuya. Gracias, Luis. Estoy muy emocionada de compartir lo del WIC. Como han escuchado de nuestros presentadores, de los programas de educación temprana. Es algo vital para las familias y los niños pequeños. Y aunque ha habido, necesitamos más trabajo, aunque ya se haya hecho. Necesitamos extender y estamos agradecidos que el USDA está listo y va a invertir más. El USDA quiere innovar y extenderlo y renovar. Es evidenciarles por las estrategias, incluyendo el apoyo para WIC, la innovación en esta comunidad. Este alcance es una oportunidad para maximizar la participación de WIC para familias elegibles. Y que las entrenaremos para que vean los beneficios. Así que vamos a entrar. Esto vamos a la siguiente imagen. Así que la innovación de WIC, el alcance, se va a enfocar en las socias, en las organizaciones para conectar a la gente que no ha sido servida. Y vamos a usar información de la comunidad para poder llegar a ellos. Los tres programas es darnos cuenta, especialmente a la gente que no conoce sobre estos beneficios. es incrementar la participación de la gente que actualmente participan. Y el objetivo tres, alcanzar y que haya comunicación para incrementar la participación con la gente que es elegible y que no está usando WIC. Así que esos son los tres temas objetivos de este programa. Así que para poder alcanzar esto, la comunidad va a proveer asistencia técnica y fondos a las organizaciones y a otros programas para alcance. Va a ver dos rondas de fondos de 25 proyectos. La primera va a ser fondo el 2023, el segundo 2024. Para cada ronda vamos a aplicar implementación y evaluación estructura para identificar estrategias que fueron implementadas. y ahora, ahora usamos este aprendizaje para producir el reporte de niños y los recursos donde están los que están y cómo han estado usando estas estrategias. Y últimamente es facilitar estas innovaciones a nivel nacional. Y eso es lo que queremos hacer. Si vemos la siguiente imagen. Todos quienes están o que han estado en este. Ustedes son alguien crítico. Ustedes van a estar asegurando que haya éxito de este WIC, esta innovación y este alcance. Hay formas múltiples que pueden dar. Primero, les pedimos que apliquen si estos para la primera ronda estén. Hablen a sus compañeros en forma innovación de que les gustaría proponer. De esa manera van a estar listos cuando ya salga. En el proceso de desarrollando, habrá muchas asistencia técnica. Te vamos a ayudar a preguntas. Va a haber webinars. Puedes contactarnos. Si quieren registrarse para las actualizaciones. Ahí está la página web y va a estar en al final del evento también. En segundo, también les dije que va a regenerar más recursos. Para más avanzados estrategias pueden ayudarnos a hacer estos recursos. Y también pueden ir si están en una posición y pueden implementar, implementar estas estrategias. Eso es lo que hemos estado aprendiendo en su clínica o en su organización o donde esté en la comunidad o al alcance que usted está haciendo. Y finalmente, por favor, déjenos saber qué recursos para saber cuál necesitamos en este proyecto. Y viendo la siguiente imagen, escuchamos de Luis que qué honor es trabajar con estos expertos y las comunidades que están aquí. Y el programa y la evaluación nos hicieron únicos de esta página web en innovaciones. Movernos hacia adelante. Todos estos cinco programas. Todos están trabajando para alcanzar las metas y continuar y también van a ser guías con un guía con los expertos para complementar este equipo. Y ellos van a ser los consejeros de todos los sectores que están conectados con cuidado de niños, salud, educación y que tengan experiencia. Centrando la importancia de nuestros socios. Quiero presentar a dos personas que van a escuchar. Estamos tan contentos de ser socios. El primero, Rita Carreón. Ella es la vicepresidente de la salud de Washington D.C. Y la segunda es Tony, que es un ciudadano del tribu federal y sirve como el ejecutivo o jefe del agricultor. Con esto, se los voy a pasar a Rita. Gracias, Jerry. Muchas gracias. Gracias. Tengo un honor de estar aquí con todos y especialmente con todos por decir la historia. La historia ha sido muy vulnerable. Jessica, directamente sobre su niño ha sido impactada sobre WIC. Así que unidos somos muy orgullosos de ser parte de esta innovación, de ayudar a las mujeres y niños y a las familias y la pobreza y mejorar la nutrición y salud. Y la colaboración con todas estas organizaciones y los programas con unas experiencias vivas y estamos emocionados en apoyar a nuestros niños y padres físicamente que participan en este programa de nutrición. Y estamos expandiendo el programa WIC para la gente pueda ayudarnos a crear algo más adquisitivo, informarles y en registrarlos y ayudar a las familias. Esto es importante. Es el programa nacionalmente más grande y damos el equipo y queremos ayudar a más de 300 comunidades donde el gobierno, la agencia y programas y también la cobertura con la comunidad. Reconocemos el valor y la confianza de la comunidad local, la ayuda de los líderes de la comunidad, ayudar a este estigma para hacerlo más fácil. Y que obtengan estos beneficios, ya sea que están en la localidad o en el FARC con más 2.5 millones de participantes de niños. Entendemos y entendemos el impacto que tiene esto en nutricional y que tienen en nuestro futuro de nuestros niños sobre aprendizaje, desarrollo, tener buena autoestima a través de eso. Así que uniendo y ser los socios y podemos extender, estamos impactados con la demostración y todo de cómo. Gracias por estar aquí y buscamos el poder trabajar con ustedes y se lo paso a Tony. Hola, soy Tony. Hola a todos. Mi nombre es Michelle. Hola a todos. Mi nombre es Michelle. Y quiero comenzar con muchas veces los programas de comida y presión son críticos y no necesitan ser políticos. Todos deben de tener el derecho. Como han escuchado de mis colegas Jessica, este programa es imperativo. Este programa es una debida para los miembros de la comunidad y queremos asegurarnos de ser extendido. Debería de no haber vergüenza en recibir asistencia. La necesidad de nuestros alumnos, de nuestros hijos, nuestros mayores, todo viene al salud de nuestras madres y las madres en lo que ellas están embarazadas y en lo que inicien ser madres. Queremos asegurarnos que todos los americanos reciban este servicio. Sabemos que uno de cuatro participantes que son elegibles no participan en WIC y queremos incrementar y extender. Necesitamos ayuda para poder extender la certificación y apoyar la tecnología para modernizar WIC para hacer esto posible. Para un nativo americano ciudadano de tribus, los problemas que tenemos en accesar estos programas son muchas veces una carga que otras comunidades cuando tratan de accesar estos programas. Queremos asegurarnos que en la ayuda nuestras voces son incluidas como otras voces, pero en particularmente los american indians nativos no han sido adecuadamente asistidos en los últimos 20 años. La última data que nos dieron de WIC, que los participantes fue hecho en 1998 y fueron 20. Hace 20 años estamos viendo la participación y afortunadamente no hemos recibido un incremento de tribus que están administrando este programa. Ahora son cuatro, 40 tribus y con otros programas de FRAD hemos conducido un programa de nutrición y esa encuesta, una de las preguntas que hicimos, ¿dónde fuiste cuando necesitamos asistencia y las comunidades fue fue sus tribus? Necesitamos dar el poder a las tribus, darles autoridad y la habilidad de proteger y proveer asistencia a sus propios ciudadanos, pero eso no es único. Cuando estás en tu comunidad, tú quieres recibir esos recibidos de gente que tú conoces y confías. Necesitamos extender donde puedes recibir este tipo de servicio. Hemos estado escuchando una y otra vez de cómo utilizan la tecnología y hablan sobre en esta presente y dialogan con otras personas que en esta llama. Yo hablo sobre mi familia y yo tengo varias hermanas que son madres jóvenes, una particularmente con una joven y la recuerdo que le daba vergüenza ir a la tienda con sus cupones. Y si podemos asegurarnos que otras mamás de cualquier otra tengan que experimentar eso en traer la tecnología, esto va a ayudar a mejorar, incrementar la gente que participa en este programa o que se puede beneficiar de este programa. Gracias a todos los que están participando. Gracias a todos los que están participando. Gracias a quienes están en la llamada. Estamos entregados, no nada más ayudar esta iniciativa, pero otras. Y tenemos también hechos, hechos en ayudar con 10 millones de dólares para los siguientes. En la conferencia de la conferencia, pedimos 120 de que se fue a distribuir en los siguientes 10 años. Les va a ir a productores, pero también a dar educación a programas de que pueden ayudar a mejorar la salud de nuestro país. Así que les pedimos que sean parte de este diólogo. En la conferencia, pedimos que sean parte de este diólogo. Es importante y podemos encontrar soluciones juntos. Gracias. Gracias. Gracias, Toni. Gracias, Rita, por esos comentarios. Gracias. 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 Gracias por estar aquí en esta conferencia y todas las preguntas maravillosas que tenemos. Gracias. 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 Cuando oye la palabra innovación, sabemos oye tecnología, pero yo pienso que es más fundamental que eso. Lo primero es que tenemos que reconsiderar lo que ya conocemos. Como ha estado trabajando con algo, un programa increíble que mantiene a la gente. Tenemos muchos expertos, pero queremos conectarnos con la gente directamente que usa el programa y que es lo que realmente necesitan. Los contactos son los que importan, no nada más. Tenemos que recordar que estos padres están batallando y hemos escuchado esto en el estrés, el cuidado de niños y los padres son héroes en muchas cosas. Pero qué soluciones podemos dar para WIC, pero para que no nada más funcione para WIC, sino para sus vidas. Los programas no es posible saber más o es difícil porque tienen que llenar. ¿Cómo pueden nivelar eso? Creo que estamos hablando de muchos fundamentos. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Stacy y Rita. La siguiente pregunta. Creo que esta va para Toni. La pregunta es para comunidades rurales. ¿Cómo este programa va a elevar? ¿Cuáles son las barreras del viajar? ¿Cómo podemos sobrepasar estas? Como dice de Jessica, uno de los impedimentos es acceso a una facilidad para llenar la aplicación y luego tener que estar yendo, manejando distancias. Muchas veces, muchas veces es comunidades, pero que no tienen acceso a la transportación o personas que tienen menos recursos que no tienen sus propios vehículos, asegurando que podamos hacerlo, mejorar la tecnología de que más personas pueden hacer, hacer sus actualizaciones o entrevistas para que puedan participar en el programa virtual? Eso va a ayudar a tener en el último estudio que se hizo en 1998. En el año 2018, ellos vieron estos impedimentos. Es una educación media, no acceso, no poderse registrar, el de tener que no pueden accesar. Podría implementar su programa, implementar programas TANF o SNAP o la distribución de cualquier país que no se han invertido en WIC. Es que podemos dar el poder a esas comunidades para que puedan dar el mejor servicio y también en 1988 lo podemos ver a este programa. Eso es más apropiado o culturalmente opciones. Esos son algunos problemas en los que las participan y eso esperamos que a través de este estudio, de este nuevo grant, la implementación de este nuevo financiamiento, que se han ayudado a los que podemos proveer más fondos y que podamos. Y que podamos cuando proveemos servicios tenemos que ver en muchas comunidades, proveemos a todos los ciudadanos, no nada más a los nativos de entonces mucanas rurales. Son los pilares en ese rol que son base en la economía. Muy bien. Estoy de acuerdo. La segunda pregunta tenemos. Creo que es para para Tony en Rita. La pregunta. La pregunta es es modelos. Cómo puedes usar modelos culturales para incrementar la participación? Vamos a empezar contigo. Creo que los modelos culturales. Donde vemos trabajando en las comunidades, organizaciones, también lo que es a nivel estado que están envueltos. Lo que pensamos es un modelo cultural específicamente. Cómo podemos convertirlo, asegurándonos que no importa lo que haces, estos modelos y programas llenen las necesidades de estas personas y que todos han dicho. Muchas veces van a depender lo que necesitan y que puedan reconocer lo que donde está esa gente situada, donde viven y cómo están contribuyendo. Es muy importante. Utilizando un modelo que muy ha seguido está localizado y es para asegurarse que está en el programa, pero el mensaje que se está dando y cómo necesitamos diversificar y que no haya estigma y ser parte de estos programas. Están incrementando la confianza de poder navegar en este programa. Creo que es importante de pensar no solamente la comida en que comemos y la cultura que viene de colonización de comida. Yo creo que Tony va a agregar, pero en términos de salud, que podamos usar como parte de nuestra cultura y creo que ese es parte de los modelos. Y ahora dejo a Tony que continúe. Y si pueden ver lo que en mi fondo, eso es comida tradicional con los nativos, cada región y tribo es única y cada tribo tiene comida específica. Y la relación que tienen con eso, con ese animal o esa planta son responsables de mantener que continúe el crecimiento, la salud de que se están haciendo del creador para creer. Esta relación es increíblemente importante culturalmente para cualquier país, porque queremos mantener y recibir en este programa lo más posible. La comida cultural, algo nutricional, pero también este programa de permitir donde se puede la oportunidad de proveer más comida cultural y la práctica de cómo es servida. Les voy a dar unos ejemplos y Stacy sabe esto. Hemos estado trabajando duro para que la comida sea relevante a la cultura y la distribución. Que las comidas que van a lugares rurales que también pueden participar y comprar en programas y ser parte y ser los productores que es como arroz. Otro ejemplo es en el Head Start, cuando estás proviendo a estos alumnos, debes de tener los alumnos a servirse. En algunas tribus hay un rol, quién sirve y cuándo se sirve la comida y diferentes cosas que pasan. En USA, cuando hicimos excepciones en la comunidad que querían participar en ese programa, pero ellos querían proveer culturalmente lo que era exclusiva y pudimos hacer esas excepciones. Y verlas donde pueden productores porque no podemos tener nutrición sin productores sin los granjeros. Asegúranos que es local y que a quienes están sirviendo. Gracias. Gracias. Gracias, Rita y Tony. Ha sido mucha ayuda. A ver, creo que podemos meter otras cuantas preguntas. Una más. ¿Cómo podemos trabajar el estedo para ver el valor de WIC y otros programas nutricionales? Se lo voy a dejar a cualquiera que quiera participar. Así que pueden. Siéntanse bien. Voy a decir, tenemos varios. Voy en el chat. La coalición representa ellos son grupos de 200 miembros y ellos proveen abogan por ellos. Yo también soy una participante de Alimentando América y hay unos puntos en su entrega al servir y asistir a la hambre y también proveen sus recomendaciones. Algo que aprendimos en las tribus. No nomás puedes ir a Washington DC o nomás ir a su representante del estado. Tienes que encontrar socios. Así que una de las recomendaciones que queremos hacemos también otros quieren hacer lo mismo. Así que encontramos a otras organizaciones y vamos a unirnos en sus recomendaciones, pero también trae otra fase física. Es testimonio que dijo Jessica. Es lo que representan. Necesitan escuchar y deben de escuchar en sus oficinas locales y hasta en Washington. Gracias, Toni. Gracias, Toni. Gracias, Toni. Muchas gracias a Dios y que muchas veces por su mamá o tu padre o tu hijo es difícil the hablar a los legisladores o en el sentido de poder que no pueden escuchar te quiero asegurarnos que entienden en esta llamada es importante es estar traer comida a la mesa y dársela a tu niño y especialmente cuando estás embarazada quieres asegurarte no te ves necesariamente la persona que no puedes tener el poder pero tener la historia y tu experiencia están para todas las personas solamente quiero agregar eso que en cuanto viene a nuestros niños en nuestro futuro va a funcionar mejor tras el perfecto muy bien creo que ya estamos terminados creo que tenemos una última pregunta y luego vamos a resumir a la mejor esto es para este si alguien pregunta dónde podemos mar información el que van a anunciarse y dónde podemos encontrar más información de programas quién es elegible y cuándo lo van a poner me encantó que preguntan eso porque vamos a hacer un anuncio mañana con muchos detalles de los vamos a asegurarnos lo ponemos para todo y lo vamos a comer a compartir con frank para todos los que están esta llamada así que jerry luís cuando frank va a poder hacer los anuncios en todo este programa nuevo jerry quieres entrar si vamos a estar los ya me empezamos así que vamos a vamos a mandar varias cosas va a ser una descripción de cómo va a funcionar cómo son los puntos generales para que se preparen y luego vamos a mandar el rf y pueden aplicar para eso y luego se lo vamos a dar vuelta rápidamente los fondos van a ser en al inicio del siguiente año tal vez febrero marzo abril febrero si pusimos un link en el powerpoint en el chat es nuestros vamos a darles un link para que pueden registrarse cuando en la fase de cada uno muy bien muy bien con eso estamos listos para cerrar quiero darles las gracias a todos por estar en este sorprendente conversación y registro sobre wii y yo les pido les motivo que visitan la página web todavía ahí va a salir la página web para que la vean para que la reciban actualizaciones sobre el programa y mientras que se están poniendo las páginas web también quiero decirles hubo muchísimas preguntas en el chat y nuestra gente les van a estar colectando y asegurando que se les dé respuesta a eso y se me olvidó mencionar en alguna de las preguntas de cómo conectar para que también tiene una página web que puedes entrar a si quieren conectarse también en tu en tu círculo legislativo bueno con eso gracias a todos y terminamos a tiempo hasta unos dos tres minutos antes que contentos estamos emocionados por esta expansión gracias por su tiempo adiós nos vemos pronto